De visita en Washington, el canciller de México, Luis Videgaray, reiteró el miércoles la postura de su país sobre sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. El gobierno mexicano había emitido el domingo un comunicado con ese mensaje, después que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara a través de Twitter con que si México y Canadá sigan teniendo una posición difícil en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suspendería la participación de Estados Unidos en esas mesas. Trump también insistió en que México pagará por la construcción de un muro en su frontera. Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto que México no habrá de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para México y también para las otras partes. Las negociaciones del tratado iniciaron hace dos semanas. La segunda ronda se llevará a cabo en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre. Videgaray ofreció ayuda de México al estado de Texas, azotado por el huracán Harvey durante su participación en los dos días de pláticas de comercio y seguridad que sostiene con altos funcionarios del gobierno de Trump.